Un día de mañanita, salí a recorrer la hacienda Y me tomé con mi prienda, que se encontraba solita Le dije al punto mi hijita, no sabe cuanto la quiero Yo soy un hueso sincero, que su amor le solicita Y espero que usted permita que sea su amor primero El día que te vi, que te quiero, el día que te vi, que te adoro Quien te quiere a ti, mi lucero, quien te quiere a ti, mi tesoro Por el que te tengo que querer, por el que te tengo que adorar Por el que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver No tengo mucho dinero, para empezar el ranchito Pero le juro y repito, que soy un hueso sincero Encillo mi pingobero, y salgo a buscar fortuna Y antes que me cuenten una, me recorro el mundo entero Por eso tan solo espero, el sí de su boca hay una En el que te vi, que te quiero, en el que te vi, que te adoro Quien te quiere a ti, mi lucero, quien te quiere a ti, mi tesoro Por el que te tengo que querer, por el que te tengo que adorar Por el que te quiero, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver